Chavales, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contento, estoy aquí en Bilbao, mira qué vistas más bonitas para anunciaros que réplica vuelva a play, pero este año le hemos dado un girito ahí al formato. El año pasado conocimos ya a la élite del freestyle en español, conocisteis su vida, su día a día, su todo y este año lo hemos girado, ¿por qué? Porque hemos tirado underground, hemos bajado al parque, hemos bajado los corros donde rapean los chavales para conocer su día a día, para conocer cómo son y para poner nuevas caras en la palestra del freestyle en España. ¿Cómo es el rollo? Porque voy a estar viajando ciudad por ciudad y en cada ciudad me va a acompañar un anfitrión. ¿Qué anfitrión? Hombre, pues si habéis estado viendo mi Instagram, habéis visto que he estado en Madrid con Vene, que he estado en Barcelona con Blanc, que estoy en Bilbao o con Kimbia está en Bilbao, pues eso. Entonces, este anfitrión me va a presentar a dos personas de la ciudad que están en el underground, que son bomba y que lo están partiendo y les vamos a hacer una serie de retos individuales, ya sabéis cómo son los retos de réplica, muy divertidos y después un reto en común, una batalla en la que se van a matar vivos y de ahí va a salir el vencedor de cada capítulo. Así que, con esto y estas vistas, ya sabéis que réplica vuelve a play.